El lobo en la colina nunca está tan hambriento como el lobo escalando la colina. No es fácil avanzar solo, pero si sigues adelante, si te mantienes verdadero contigo mismo, todo valdrá la pena al final. La caminata más difícil que puedes hacer es la caminata que realizas solo, pero esa es la caminata que te hace más fuerte, esa es la caminata que construye tu carácter. A todos aquellos luchando batallas de forma solitaria, a todos aquellos que van en contra de la adversidad, luchando contra los obstáculos, mantente fuerte, siga adelante. Mantente fuerte, sigue adelante. Esta caminata es difícil, pero las caminatas difíciles siempre llevan a grandes destinos. La escalada más difícil siempre lleva a las mejores vistas. Valdrá la pena al final, y si muestras de lo que estás hecho, las personas indicadas aparecerán en tu vida. No serás un lobo solitario para siempre. Tú tienes cualidades que solo algunos pueden admirar, porque la mayoría no las poseen. Tú tienes fortalezas que solo algunos pueden entender, porque la mayoría nunca las han experimentado. Así que no renuncies, no te estanques, no bajes tus expectativas para encajar en el mundo. Tú has nacido para destacarte, tú has nacido para guiar. ¡Guía a la manada! Dicen que el lobo en la colina, nunca está tan hambriento como el lobo escalando la colina. Siempre sé ese lobo, escalando la colina. Siempre hambriento por más, siempre hambriento por crecer, de alimentar tu mente. ¡Gracias!